Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Oh Señor Oh Señor Te necesito más Que el aire Que yo respiro Oh Señor Te necesito más Que el aire Que yo respiro Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Necesito más